Fiscalía indaga responsabilidad de Pérez Márquez en irregularidades de la campaña de Petro. La Fiscalía General de la Nación reveló que adelanta seis investigaciones, entre ellas a Pérez Márquez y al ministro de Salud. La Fiscalía General de la Nación reveló que adelanta seis investigaciones por el escándalo de la supuesta penalización irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. En dos de ellas se indaga la responsabilidad de la vicepresidenta Francia Márquez y el ministro de Salud Guillermo Paramillo. De acuerdo a la información conocida por RCN Radio, la Fiscalía Sexta delegada ante la Corte Suprema de Justicia indaga a la vicepresidente Francia Márquez por el delito financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas. La Fiscalía investiga presuntos hechos irregulares en la financiación electoral con fuentes prohibidas de la candidatura presidencial de Gustavo Francisco Petro Rego y vicepresidencial de Francia Elena Márquez Mina, se exclama en el documento oficial. Asimismo, bajo este mismo concepto se ve involucrado del actual ministro de Salud Guillermo Paramillo. La Fiscalía menciona que el ministro de Salud en cualidad de gerente de la campaña al Congreso de la República del Partido Pacto Histórico al parecer habría permitido el traslado regular de candidatos de dicho partido en las avionetas de la empresa asociada. De igual forma, la fiscalía indaga la presenta donación realizada por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación a la campaña presidencial de Gustavo Francisco Petro Rego por un valor de 500 millones de pesos, lo cual podría constituir la Comisión de Ordenito de Financiación de Campañas Electorales con Fuentes Prohibidas, Pactículo 396-A del Código Penal. En el marco de esta línea de investigación, los agentes de policía judicial ya realizaron inspecciones judiciales a PECOE, especialmente a los aportes relacionados con la campaña del 2022, declaraciones juradas de miembros de esta federación y empleados de la sociedad ingenial media S.A.S., análisis contractual, análisis financiero y contable, entre otros. En otras de las indagaciones, están dirigidas en contra del hoy embajador de Colombia ante la FAO, Armando Alberto Benedetti Villaneda, por su puesta a finalización de campañas electorales con fuentes prohibidas. Los hechos en este caso se relacionan con la información pública con los audios del embajador Armando Benedetti, dirigidos a Laura Camila Sarabia Torres, el jefe del gabinete presidencial y hoy directora del departamento administrativo de la presidencia de APRE, en los que se señalan presuntos actos de corrupción que se habrían efectuado en el actual gobierno. La unidad especializada contra la corrupción también adelanta una sexta indagación en torno al supuesto aporte que habría ascendido a los 600 millones de pesos por parte de la unión sindical obrera de la industria del petróleo uso a esta campaña política.